¿Hablo con Bad Boy o con Clara? No lo complicamos. Voila. Hay que localizar a quién te llamó, pero es escurritizo. Ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS. Servicios de clientes, empleados y ejecutivos. Cosas así. Una torre de oficinas. Hay que entrar de alguna forma en el sistema. Si me metes, te consigo su ubicación. Puedo entrar por donde son más vulnerables. Ver a dónde llevan las entregas. Parece ser... subterráneo. En el túnel. Empezaré ahí. Perdona por ser... brusco antes. Sé lo que hacías. Intentabas intimidarme. Muy de manual. Meterte en mi espacio personal, la mirada fija, el contacto físico... Buscabas puntos flacos. ¿Has encontrado alguno? ¿Cuánto te gustaría saberlo? ¿Qué pasa conmigo? Algo. Ya no pasa, el detector... No, nada pasa. No particle fija, el potrzebo. Oido. Norte. Algo. Especial. Oido. Especial. ¡Gracias! Es hora de abrir mi mundo. Verdad siquiera... Éxito... kiko... otros aficionados... Apaga el puto teléfono... El móvil ni si... ¿E? ¡Fíjate! Mal asunto No volváis hasta que lo encontréis No veo nada, voy a seguir No veo un pimiento, voy a mirar por otro lado No tengo nada, voy a mirar por ahí Por aquí no hay nada, a otra cosa ¡Ascención! ¡No! Mi equipo va a explotar No tengo nada, voy a mirar por ahí ¿Has visto? No veo nada, voy a seguir ¡Lejos felinos! No veo nada, voy a seguir ¡Andaos con ojo! ¡No ha caído uno! ¡Seguid buscando! ¡Cuprios! ¡Cuidado! ¡Yo os cubro! ¡Margaoslo! ¡Tenido! ¡Qué mierda! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estoy en el edificio. ¿Ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta. Y más guardias, sin duda. Ah, esos hackeos que te cargué en el teléfono. Es una buena distracción. Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí. ¿Equipo como qué? De todo. Sus móviles, auriculares, explosivos... Hoy en día cualquier cosa funciona con chips. Vale, lo intentaré. ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad. Tengo a uno. Bradley Coughlin. ¡Oh, no! Es director de seguridad. Pues claro que lo es. En cuanto acceda, actúa rápido. Rastrea al autor de la llamada y sal. La seguridad no tardará en detectar la intrusión. No te preocupes por mí. ¿Qué hostias haces? Dispersaos. ¿Cómo piensas que vas a salir de esto? ¿Por qué no te rindes? Al final tendrás que salir. ¿Ya está? He visto algo por allí. ¡Cubríos! ¡Tú, quieto ahí! ¡Sé que andas por los alrededores! ¡Basta una llamada! ¡Como ya! ¡Anh! ¡Basta una llamada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veo un hueco! ¡Joder, tío! ¡Cuidado! ¡Me entienden! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Menuda movida! ¡Aquí viene! ¡Cuidado, yo oscuro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cómo se lo vegan! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. En serio te lo digo. No es un simple anuncio. Me tapa toda la vista como un enorme ojo de... ¡Mierda! ¡Se ha metido un hacker! ¡Joder! ¡Acordonad el edificio! ¡Encontradlo! Bien, ya estás dentro. ¿Puedes ver al de la llamada? Lo estoy buscando. ¡Khalis! Viene la policía. Tienen escáneres nuevos y es difícil librarse de ellos. Tienes que salir de ahí. La policía me busca. No puedo desaparecer así. ¿Sabe Dead sé cómo inhibir sus escáneres? Espera. Creo que sí. Aquí está. Te lo envío ahora. La policía me busca. La policía me busca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!